Hubo un corte de boleta, pero en realidad yo creo que al final lo bueno es que el día de la elección en el cuarto oscuro cada bonaerense tiene todo el poder, ahí es cuando puede elegir y las paso más allá de toda la discusión que hubo sobre si son buenas o no, ya ahora están en marcha y para mí más que una obligación es una oportunidad que tienen los bonaerenses de decir que quieren.